La idea es cambiar un poco la perspectiva epistemológica o de reflexión sobre el contenido y sobre la ciencia, moverla desde el antiguo proyecto epistemológico de la validación del conocimiento superior científico hacia una mirada más enfocada en las prácticas, en las prácticas científicas. Ese sería el aporte, como una nueva epistemología de los últimos 30 años, que tiene que ver con la revisión de la práctica real de los científicos y de qué pistas podemos sacar de eso para la buena enseñanza de la ciencia en los distintos niveles educativos. ¿Y justamente qué estrategias se pueden aplicar para fortalecer este nuevo abordaje? Bueno, de todo un poco, usar toda la potencia de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, la nueva internet, las nuevas tecnologías, por un lado. Por otro lado, aprovechar la sinergia entre universidad y sistema educativo, vida real o sistema productivo, hacer paredes más permeables y movilidad. Por otro lado, rescatar las comunidades de práctica, que podemos llamar, de científicos en actividad, tecnólogos, decisores, que puedan dar consejo y guía a los profesores sobre cómo enseñar. Y por otro lado, el interior de las escuelas, con los equipamientos que pueda haber, la renovación que hubo ahí adentro, para resituar la perspectiva de enseñanza de las ciencias. ¿Y cómo se desarrolló este cambio de enfoque, de abordaje? ¿Por qué surgió la necesidad de analizar más profundamente la práctica en la enseñanza de las ciencias? El enfoque en la epistemología pura y dura nace de la preocupación de los científicos, al no verse muy retratados en la reflexión epistemológica, ver que la práctica científica había cambiado mucho en la segunda mitad del siglo XX, se había transformado y nadie la estaba entendiendo ni estudiando. Y eso, con un poquito de retraso, 10, 15 años, llega a la enseñanza, porque también se ve que el foco puesto en el contenido, en el conocimiento duro, en el producto de la ciencia, no es suficiente para formar personas. Se necesita una mirada sobre las prácticas reales, sobre el hacer, sobre la capacidad de los chicos y chicas de los distintos niveles, acá ya hablo desde el inicial de este año universitario, de poder apropiarse de conocimiento o de contenido para hacer cosas, para tomar decisiones, para mirar el mundo, para moverse con solvencia, para entender, para no dejarse engañar, para empoderarse, sería la palabra que se usa ahora.